Presentamos en este segmento de Punto de Partida el testimonio de la profesora de música del Liceo Municipal de Santo Tomé, Daniela Cavaglia. Hace 50 años atrás solo había un curso de guitarra y durante estos 50 años el liceo creció muchísimo. Han pasado distintas propuestas educativas. En un momento había un magisterio, los chicos, hay muchos de los que han terminado acá que están todavía trabajando en escuelas porque el título habilitaba para eso. Con la Ley Federal de Educación eso cae. Entonces seguimos con distintos trayectos en los que nos importa a nosotros siempre la preparación instrumental, la preparación técnica de los chicos que ingresan. O sea que la comunidad nos ha adoptado, vienen todos los años y actualmente tenemos una matrícula más o menos de 500 chicos que están estudiando música en el liceo, que para la comunidad de Santo Tomé es mucha cantidad de gente. Empezamos con el nivel infantil, nosotros ahí llamamos taller infantil. Los chicos vienen a hacer prácticas grupales, juegan con los instrumentos, aprenden las técnicas a través de juegos. Son clases de... se tratan de armar instrumentaciones, de armar pequeñas bandas. Los chicos tienen que estar cursando cuarto y quinto grado de escuela primaria. Terminado ese ciclo, que no es obligatorio, está el de iniciación musical. Chicos que están cursando sexto y séptimo grado. A la práctica grupal se le suman la hora de instrumento, el tiempo de instrumento, con el profesor, digamos, del instrumento que él ha elegido. O sea, si elige piano, es la práctica grupal, más el instrumento piano con el profesor de piano en forma individual. Tratamos siempre de respetar ese espacio individual de los chicos en la práctica instrumental para seguir el ritmo de aprendizaje, que es muy personalizado, y además el repertorio que quieren abordar. Acá el chico medio que... hay un programa, obviamente, desde nivel técnico, año a año, a lograr, pero el repertorio se dialoga, se consensúa entre el profesor y el alumno. Terminado sexto y séptimo grado, entran al ciclo de formación del intérprete, que está pensado para chicos que terminaron la escuela primaria, o sea, cursando el primer año de la secundaria hasta quinto año. La edad mínima es el primer año del secundario. Puede haber gente, como tuvimos el año pasado de 90 años, que venían con su guitarra a estudiar, y no fallaban nunca, viento, frío, lluvia. Estaban acá con nosotros, con las ganas de... Esa asignatura pendiente que por ahí nos queda de cuando éramos chicos y no pudimos aprender un instrumento. Terminado el ciclo de formación del intérprete, hay un ciclo de perfeccionamiento en instrumento o en composición, que eso es nada más que para los chicos que terminan toda, o sea, de primero a quinto año, lo que nos... el ciclo que está más estructurado, más armado. Bueno, entonces los instrumentos por los que pueden elegir entrar acá a aprender está piano, guitarra, también guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería, canto, violín, saxofón, flauta traversa y flauta dulce. Hay una gran oferta que año a año se trata de ir incorporando instrumentos nuevos, bueno, en la medida que hay demanda y que en el periodo este que es inscripción llegan los chicos y te dicen, acá nos enseñamos trompeta, nos enseñan trompeta porque yo quiero aprender trompeta. Entonces, bueno, nosotros tratamos de eso, ponerlo en la proyección, ir tratando de armarlo y en un par de años a lo mejor está la oferta de trompeta que de momento no lo tenemos. Nosotros que vivimos de la música y amamos lo que hacemos, tratamos de inculcarle en el chico la responsabilidad de lo que es el amor hacia la música, el poder expresarse porque la música es un lenguaje, un lenguaje más. Nosotros como educadores tratamos de, con esto, lograr una formación integral del chico. Mucho tiene que ver la cuestión de compañerismo, la cuestión de que, bueno, armamos ensambles, armamos grupos. Somos parte de un todo, si nosotros fallamos, falla el grupo. Entonces, bueno, en la medida de lo posible tratar de estas cuestiones que por ahí en nuestra sociedad, que es muy individualista, falta. Entonces, nosotros hacemos hincapié en tratar de ser cordiales, de ser comprometidos con lo que estamos haciendo, no el que nos resbale lo que nos dicen. Tengo, bueno, la música tomada en serio, tratando de no que sea por hobby. O sea, tiene cuestiones técnicas que tenemos que ir profundizando año a año. Y como dije antes, empezamos con el juego desde los chiquitos de cuarto grado. No es lo mismo lo que exigimos ni como abordamos con un chico de nueve años con un adulto.